Bueno, esta es una prueba del sensor bioeléctrico, este es el sensor bioeléctrico y ahorita está conectado simplemente hacia la fuente de poder y hacia un maceroscopio, entonces la idea es, yo tengo que agarrar acá el cable de tierra, con eso ya estoy con tierra y aquí se ve el análisis de mis músculos, entonces ahorita como no estoy haciendo fuerza, así es, si yo, mostrar dónde está el sensor bioeléctrico, y ahora, entonces aquí tengo conectados los sensores bioeléctricos y ahora apunta acá hacia la pantalla, entonces ahí se ve mi brazo también o no, entonces ahora si yo hago fuerza hacia acá, se ve la activación, noten que si yo relajo el músculo otra vez está normal, si lo hago hacia atrás, por mucha fuerza que haga, como los sensores no están conectados a esos músculos, a los extensores, entonces no importa, ahí son los flexores, son los que están conectados, entonces ahí se ve un buen pico, de cuando uno ejecuta la acción, mientras que yo mantenga la fuerza, se mantiene el movimiento ahí, está.